Ah, no, sí, ellos tienen el derecho a hacerlo, nosotros tenemos el derecho de opinar sobre ello, y eso está bien, y eso está bien. Y confrontarlo, y decirles, y hasta reírnos, hubo por ahí, los memes que siguen saliendo, que yo los he disfrutado, ¿no? Lo que pasa es que, de hecho, tengo un satírico ahí grabado, que da terror la señora. Voy a verlo, voy a ver. Da terror la señora que habla de cuando dice que el ASO tiene 22 meses, nada más, en el gobierno. Claro, o sea, sí, sí, es legítimo lo de ellos, legítimo lo de nosotros, espero que no se resientan, ni tampoco nos vamos a resentir sobre aquello. De hecho, creo que incluso otros, algunos fueron sacados de contexto, porque algunos decían que efectivamente el ASO nos falló. Yo creo, y te lo paso a ti para seguir conversando, que una de las cosas que sí molesta es el doble estándar que hoy se manejan estas mismas personas con el presidente. Porque dentro del testimonio una persona decía, sí, LASO nos falló, uno de ellos, porque hablaron como seis. Sí, LASO nos falló, sí, LASO se equivocó, sí, LASO no hizo, sí, LASO no construyó, pero es LASO y dejemos que siga. Cosa que no pasaba con Correa, por ejemplo. Es que ahí están retratadas. A Correa no le decían eso, ¿por qué no le dicen, por qué no nos evitamos tanto conflicto, tanta persecución, tantas cosas turras y hacemos lo mismo? Digamos, Correa fue bravo, Correa fue prepotente, Correa rompía periódicos, Correa se peleaba con la prensa, Correa tiene cuestionamientos de las obras, pero no importa. Dejémoslo ahí y avancemos. Pero eso no pasa, Tamara. No, no, porque es que ahí están retratadas, retratados con su discurso, con su doble discurso, defendiendo nuevamente sus privilegios. Porque además estas mismas personas que están en este video, te aseguro que en su mayoría promovieron las marchas de la Nutella, ¿no? Claro, sí, totalmente. Porque estaban preocupadas y preocupados del precio de la Nutella, pero es que son estas burbujitas tan chiquitas y tan limitadas de no ver más allá de su realidad. Y además de defender su verdad como que fuera la verdad universal. Y ese es el problema, porque claro, cuando tienes un estatus económico de influencia, de poder, de comodidad, ya tienes un poder. Y lo que yo hablaba el otro día, ¿cómo ejerces ese poder si no es para defender tus propios privilegios y mantener ese estatus quo que te permite tener ese poder? Entonces, para mí tiene como lógica su incoherencia porque esos son. Y quizás están en el derecho de hacerlo y de hacer porque están defendiendo su privilegio, su burbujita, que no es la realidad del país y que no es la realidad de la mayoría de la gente. Porque mientras los derechos humanos sean los privilegios de pocos, tendremos voces como la tuya, como la mía y como la de muchas personas para decirles a estas personas de la burbujita que lo que están haciendo, más allá de pasar del ridículo, es defender sus propios intereses, que sus intereses hacen y promueven la inequidad y toda la violencia de diferencia de acceso a derechos. Cuando digo violencia, que también sus videos pueden ser violentos, pero la violencia que se ejerce cuando tienes inequidad y cuando tienes a las personas luchando por sobrevivir, por tener la comida en la mesa o por acceder a derechos básicos. Entonces, dentro de su incoherencia están siendo coherentes con lo que son. Sí, sí, eso sí es cierto. Eso es cierto. Decía alguien, pero yo no sé por qué se enojan si Lazo está siendo como es él. Usted dijo, Tamara, tú decías eso, creo. Lazo es Lazo. Lazo es Lazo. Sí, y está muy bien que lo hayan hecho porque nos permite precisamente evaluar y que la gente tenga este contraste y diga, aunque te cuento, Tamara, que las burbujas son tan poderosas que, oiga, así como hay necios de un lado, hay necios del otro lado y hay gente que dice, no, no, lo siento, están mal ustedes, ustedes son los locos, ustedes son los destructores. Yo, de hecho, hay un término bien feo que ellos utilizan para describir a la gente que no les agrada o que son de bajos recursos. Les dicen gente fea. Yo una vez escuché eso. Gente fea. Gente fea, sí. Le decía una señora, supros. Le decía, mijito, hágase por acá. Son gente fea, mijito. Y no, o sea, eran gente de pueblo, ñaño de pueblo. Pero, mijito, vengase por acá. Son gente fea. Bueno, términos que se van evolucionando. Tamara, ¿qué pasó con Lolo Miño? Yo le voy a decir la verdad. Ojalá tenga la oportunidad de poder conversar con ella. Ojalá tenga el contacto. Pero yo le he visto que ha sido siempre protagonista de muchas cosas, pero le han quitado la cuenta de Twitter. Cuéntanos un poquito de eso y de tu criterio acerca de esto. ¿Y cómo se censura? A ver, Twitter tiene sus políticas, ¿no? Ya. Una de las cosas que yo veo y que yo veía, porque claro, yo estoy en Twitter hace 10 años, pero recién pude ser activa casi dos años, tres años, que es cuando yo empecé realmente a ser yo. Por cuestiones de mi trabajo, yo no podía opinar ni podía. Yo estaba autocensurada también porque me tocaba y tenía, pero finalmente dejé ese trabajo y pude ser yo. Yo seguía a Lolo, como muchas otras feministas, obviamente, y que me inspiraban y con las que me he confrontado también y con las que me he enfrentado. Bloqueos van, bloqueos vienen, acuerdos van, acuerdos vienen. Y creo que es legítimo también tener esta transición, digamos, dentro de las redes sociales, porque además es como que vas creciendo y vas poniendo tu opinión. Y Lolo ha sido una mujer feminista, pero sobre todo abogada, defensora de derechos humanos, que ha sido muy cuestionada y que también ha cuestionado en el debate ecuatoriano. Y yo veo porque me está empezando a pasar a mí. Claro, cuando ya llegas a influenciar o que tu opinión llega a tener algún eco, las agresiones y las arremetidas son atroces, Nelson. Y ser mujer y ser feminista se vuelve hasta peor, porque las violencias ya, yo lo que dije, ya me cansé yo de bloquear a tanta gente. A veces voy, bloqueo y denuncio, pero son arremetidas estructurales, sistemáticas. La cuenta de Lolo ha sido una de esas influyentes, más allá de las diferencias. Pero yo decía ayer, Mitrino, porque también educa y sobre todo en los últimos temas de la coyuntura nacional, ha informado. Yo me he informado y me he permitido leerla, aprender, y sobre todo estos temas que yo no conozco, que no soy abogada. Y también leerla y no estar de acuerdo con muchas cosas, como con muchas otras personas, a quien sigo y a quien aprecio y estimo. Porque no estoy ahí para imponer, ni para criticar, pero sí para aprender y confrontar. Al parecer, hubo una coordinación de denuncias a la cuenta de Lolo Meño, y parece que fue coordinada y masivamente. Y por eso estamos hablando de coertar la libertad de expresión de alguien. Es decir, Tamara, para tener en claro...